Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Las Recetas de Doña Blanca. Y si tú eres nuevo aquí y estás viendo por primera vez este video, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para nuevos videos y me dejes un dedito arriba si es que te gusta mi contenido. Y vamos a empezar. Hoy les quiero preparar unas ricas y deliciosas tostadas de pata. Y estos son los ingredientes. En esta ocasión les voy a ir mencionando los ingredientes conforme vayamos haciendo lo que vayamos necesitando, ¿ok? Primeramente tengo aquí las patas. Son patas de puerco. Yo les di una enjuagadita pero les voy a volver a lavar. Y lo primero que vamos a hacer, algunas patas tienen pelitos. Yo aquí tengo un rastrillo. Tenemos que utilizar un rastrillo nuevo que no haya sido usado. Y con el mismo rastrillo le vamos a quitar los pelitos que tengan algunas patas. Este tiene un poquito aquí. Así, muy facilito. Así vamos a ir haciendo con todas nuestras patitas. Muchas veces no traen. En ocasiones unas traen, en otras no. Ya que tenemos todas nuestras patas que le quitamos los pelitos, la vamos a llevar a pelar, a enjuagar, perdón. Le vamos a poner agua. Aquí tengo ya la olla con agua. Y para ponerlas a cocer, le vamos a agregar sal. Le vamos a poner un trozo de cebolla. Y yo le voy a poner tres hojitas de laurel. Y así me la voy a llevar a que se cocinen nuestras patas. Mientras las patas se cocinan, vamos a poner a cocer nuestros jitomates para hacer la salsita. Yo aquí tengo jitomates de estos pequeñitos. Ya los tengo lavados. No tenía de estos. Voy a utilizar estos dos. Y estos jitomates. Entonces, en total serían como cinco jitomates de este tamaño. Los voy a poner aquí. Como les digo, ya los tengo lavados. Les voy a colocar agua. Y así me lo voy a llevar a que se cocinen. Que queden los jitomates suavecitos. Aquí tengo mis jitomates. Le voy a agregar un chile serrano. A que se cocine. Y ahí la vamos a dejar. Aquí tengo mis patas cociéndose ya, miren. También vamos a dejar que queden suavecitas las patas. Ya tengo mis jitomates cocidos. Le voy a agregar el chile. A mi licuadora. Para llevarlas a licuar. Si ustedes quieren agregarle el agua. En donde cocimos los jitomates. Si está bien, pueden hacerlo. Yo le voy a agregar solamente la mitad de esta agua. Y si hace falta, le pondré agua normal. Aquí en mi licuadora voy a agregar los dos dientitos de ajo y el orégano. La vamos a agregar un poquito de sal. Y la llevamos a licuar. Aquí tengo la salsa ya bien licuadita. La voy a poner en este casito. Y esta va a ser la salsa para nuestras tostadas. La vamos a verificar de sal. Está muy bien de sal. Así la voy a dejar. Y la vamos a reservar. Tengo nuevamente mi licuadora limpia. Le voy a agregar frijoles cocidos. Los necesarios. Esa es la cantidad que ustedes vayan a necesitar. Y le voy a agregar el jugo de los frijoles. El caldo más bien. Y lo voy a llevar a licuar. Aquí tengo en una cazuela. Puse una cucharada de manteca de cerdo. Es cazuela de las grandes. Para cocinar. No sé. Cuando cocinamos aquí en la cazuela. Miren este tamaño. Y está bien caliente. Y aquí en mi cazuela le voy a agregar los frijoles que licuamos. Los vamos a dejar a que hiervan un ratito. Y estos van a ser los frijoles que vamos a acompañar las tostadas. Cuando hiervan los dejamos hirviendo unos dos minutos y los apagamos. Los frijoles ya están hirviendo. A estos frijoles no les puse sal. Porque al momento de cocerlos se les agrega sal. Entonces nada más son los frijoles junto con el caldo de frijoles. Sin sal. Ok. Aquí si le agregamos sal nos van a quedar salados. Entonces así les vamos a apagar. Y ahorita vamos a empezar a picar nuestra verdura. Pues miren chicas yo ya me adelanté. Ya tengo aquí cebolla picada. El chile serrano. Cilantro. Y ahorita estoy picando el repollo. Rayándolo. Como ya saben muchas de ustedes yo lo hago con el pelapapas. Miren que facilito. Muy fácil y muy finito que queda el repollo picándolo con el pelapapas. Así lo voy a llevar a ponerlo a desinfectar con agua y con vinagre. Y ahorita regreso para enseñarles como voy a preparar la salsita. Pues miren vamos a hacer esta salsa que también es para las tostadas. Aquí tengo pepino picado. Aquí tengo jitomate. Se lo voy a agregar al pepino. Y le voy a estar colocando aquí a un ladito. La cebolla. Le vamos a agregar la cebolla morada. Pueden usar cebolla blanca de la que ustedes tengan. El chile serrano. Se lo vamos a agregar aquí. Y le vamos a poner el cilantro. Todo esto es al gusto. La cantidad que ustedes quieran poner es lo que vamos a agregar ahí. Le vamos a poner sal. Al gusto. Y tengo aquí dos limones. Que se los vamos a exprimir. Lo remolvemos muy bien. Y lo vamos a reservar un ladito mientras terminamos de hacer lo demás. Lo que nos falta para nuestras tostadas. Voy a darle una lavadita aquí a mi tabla. Para empezar a... Con nuestras patas. Sigue las patas de puerco. Miren aquí tengo las patas de puerco. Ya están cocidas. Bien suavecitas. Y ya están frías. Lo que voy a hacer. Es que voy a... A quitarles toda la carne. Para que no se nos vaya a ir ningún huesito. Pueden dejar el huesito por un lado. Para la que les gusta chupar el huesito. Porque la verdad está muy rico. Pero ahorita vamos a poner la carne. A picar la carne. Para empezar a preparar nuestras tostadas. Una vez que la quitemos del hueso. Le vamos a dar una ligera picadita. Y la vamos a poner en nuestro caso. Y seguimos haciendo. Con las demás patas. Todo. Quitarle todo. Toda la carnita. Que no quede nada de carne. En los huesitos. Pues bien chicas. Aquí tengo mi tostada. Para empezar a prepararla. Lo primero que le voy a poner. Son frijoles. Los frijoles que cocinamos. Así. Y le voy a poner la carne de la pata. Recuerden. Es pata de cerdo. La cantidad que ustedes quieran. Le vamos a poner. Repollo. Nuestra salsita. Picada. Y le vamos a poner. La salsa de jitomate. Que pusimos a cocer. A esta tostada. La pueden dejar solamente con esta salsa. Está muy bien. Y si gustan. También pueden ponerle esta. O al revés. Nada más esta. O solo esta. O las dos. No pasa nada. Entonces. Yo le voy a agregar. Esta salsa de jitomate. Así se la voy a poner. Y encima le voy a poner. Queso. Cotija. Rayado. Miren nada más. Así va a quedar. Nuestra tostada. Yo le voy a poner. Y ya. Yo le voy a poner un poquito de picante. Aunque ya tiene. Chile serrano picado. Pero siempre me gusta ponerle aquí. Y más limoncito. Pues esto es todo chicas. Ojalá y se animen a preparar esta rica y deliciosa tostada. Pues así quedaron mis tostadas. Miren chicas. Miren nada más. Qué delicia. Como les dije. Ojalá y se animen a prepararlas. Estas tostadas de pata de cerdo. Están súper deliciosas. Y pues yo los dejo con este rico platillo. Me despido de ustedes. Nos vemos próximamente en las recetas de Doña Blanca. No se olviden suscribirse a mi canal. Dejarme un dedito arriba. Y que Dios me los bendiga. Adiós.